Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video y como siempre las predicciones un día antes del evento y esta vez tenemos Gladiadores Consecuencias Ahora, la primera lucha me resulta extraño ¿Por qué lo digo? Porque es la lucha titular entre Bad Boy Jr. y el debut de Mr. Green Normalmente estamos acostumbrados a una lucha titular, sea la lucha de fondo, el main event pero hace pocos días Axel anunció a través de Facebook de que, bueno, dijo dos noticias Uno, de que Prince Diego no va a estar en el evento por motivos personales, se comprende y dos, este... autoriza de que Bad Boy Jr. sea quien abre el evento Me parece extraño que haya accedido, me parece extraño pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ya Ya lo dije No sé si lo dije una vez pero hay un punto en contra de Mr. Green Uno porque es su debut Y... a ver No sé por qué, pero siento que los extranjeros cuando debutan en... en Gladiadores siempre pierden No sé, denme... niéguenmelo o no lo sé pero es lo que me he dado cuenta Me he puesto a revisar los archivos desde el 2019 y hasta ahí no he visto a ningún extranjero que haya ganado Ni siquiera Stanbook en el primer día de Gladiadores ni siquiera ganó Más bien empató contra cero Así que técnicamente no ganó Aunque tampoco pelea pero bueno De ahí Bad Boy Jr. Ni qué hablar Él es un gran luchador Él es el presente en la lucha libre Si no más el evento anterior se fajó con con Kava en esa lucha super libre barrita extrema Así que le voy a dar la victoria sin pensarlo tanto a Bad Boy Jr. La siguiente lucha sería la de Reptil contra el Demonio Seven La vez pasada Seven tuvo bueno no todo solamente Seven sino también el Dr.Veleno tuvo tuvieron una una confrontación contra Armando Bates y al parecer parece que está fuera del equipo porque hasta ahorita desde que pasó eso no ha regresado y la vez pasada si no me equivoco la gamboneta instaciada les ganó cuando fue el equipo de Seven y Zero si no me equivoco ahí tenemos un punto en contra de Seven de que es un gran luchador lo es individualmente lo es y a ver Reptil también otro gran luchador la vez pasada se enfrentó Reptil contra Paris y se dieron una tremenda lucha y eso que era solamente la lucha de apertura todo el evento fue brutal a ver me cuesta me cuesta decirlo porque a ver darle una racha negativa a Reptil lo dudo pero a la vez de emigrar más al demonio siendo uno de los pucha super conocidísimos que tenemos y uno de los más antiguos darle también una racha negativa no me parece no me parece yo pienso de que para mantener este al demonio le van a dar la victoria solamente por eso porque Reptil ya Reptil estás bien pero siento que como estás regresando después de no sé cuántos meses estás regresando y reciente esta sería tu tercera cuarta lucha si no me equivoco no recuerdo ahorita así que solo por eso le voy a dar la victoria al demonio la siguiente lucha será una en equipo entre Franco Suri y desde Australia el debut de Mitch Ryder espero haberlo dicho bien contra la gamboneta extasiada aquí de nuevo con el tema de los extranjeros y su racha en contra no sé lo volveré a decir este hasta ahorita me he dado cuenta que todos los extranjeros que debutan pierden sea quien sea y eso le juega un punto en contra al equipo de Mitch con Franco y a ver Renzo y Éxtasis lo están haciendo bastante bien en equipo nomás fíjense en la lucha que se dieron el mes pasado y encima ganaron ah y algo que me estoy acordando y a tal nivel de que los consejos de el libro del caminos a la victoria después de haber leído los consejos y diciendo a través de redes de que les ha servido TVK anuncia que va a estar presente este sábado no tengo palabras este ya había visto que TVK ha estado entrenando en el lucha dojo y bueno no creo que interfiera de manera luchística no lo sé no lo sé de que está entrenando sí está entrenando pero no sé por cuánto tiempo pero wow después de años volver a ver a TVK pucha eso sí fue una sorpresa para mí cuando lo anunciaron ahora la gamboneta extasiada junto a TVK tienen dos puntos a favor y a ver Franco como que no sé le estoy viendo una actitud medio rara ¿no? pareciera como si ya está diciendo de que esto de los ídolos de que ¿cómo dijo? ya ya se me fue la idea de cómo era todo ese dilema de los ídolos que no hay que creerse o algo así lo que sí ha demostrado sí en un video este Franco de que Gamboa no tiene que ¿cómo diría? no tiene que creerse tan rápido porque salió en un video hace poco de que Gamboa llegando a la lucha dojo Franco de salida y el entrenamiento ya había terminado esto para mí mira para no ser luchador ni haber entrenado para mí sería una falta de respeto no haberte presentado el entrenamiento y sin ni siquiera avisar o llega tarde que es lo mismo y a ver en esas paredes estoy a favor de Franco pero a ver fucha esa racha en contra los extranjeros franco te va a jugar en contra sinceramente te va a jugar en contra y además no pude investigar acerca de mí no 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 pude no pude se me escapó no pude es que lo anunciaron hace poco lo anunciaron ayer o si no me equivoco ayer o antes de ayer y ahora sí no no tuve el tiempo no tuve el tiempo de investigar pero igual de que van a dar una buena lucha espero que la den y a ver yo pienso el punto en contra de los extranjeros el regreso de de TVK y el hecho de que el camino el libro del camino para la victoria está sirviendo yo le doy la victoria a la gamboneta extasiada y para cerrar una tremenda lucha Joan Stambuk contra Farid y el ganador tendrá una oportunidad titular acá si está bien difícil por mi parte darle la victoria porque a ver ambos son recios son tercos no se rinden escucha pero hay algo que me preocupa hace poco Johan subió un video diciendo que no es momento de regresar a Colombia algo así entendido de regresar a Colombia puesto que todavía no ha ganado el título me asusta me asusta de que también se vaya eso me asusta si es que no ganara la lucha me asustaría bastante de que él se fuera eso es uno dos Farid está subiendo muy rápido de nivel ahora ya es me lleven está cerrando un evento y encima una oportunidad titular me asusta el hecho de que Johan Stambuk y se vaya me asusta solo espero que eso sea historia no que sea de verdad y a ver negarle una lucha titular a Farid con el tremendo push que le están dando también no me la creo ya quiero pensar que esa idea de que Johan se vaya porque no ha conseguido el título todavía yo pienso que es fake de que no se va a ir de que solamente es historia así que por eso y de que quiero ver esa lucha le voy a dar la victoria a Farid y ver un Bad Boy Jr. contra Farid y bueno gente eso sería todo espero que les haya gustado el video no olviden dejar su like suscribirse compartan siganme en mis redes y nos vemos en un siguiente video adiós y